¿Qué fueron las guerras púnicas? Cuando Roma se apoderó del sur de Italia, chocó con los intereses de Cartago, una próspera ciudad del norte de África, antigua colonia de los fenicios y dueña del comercio, las costas e islas del Mediterráneo Occidental. Hubo otras guerras entre Roma y Cartago, las cuales duraron un siglo, 264 al 146 a.C., y se llamaron guerras púnicas, porque los romanos denominaban púnicos, fenicios en latín, a los cartaginenses.